¡Suscríbete! Y la ruina de Ronca. Y... Habíamos... Perfecto. Sí. Bart, sí. Hemos estado hablando... En ese otro mundo en combate en Aix-Death. Y, ¿debemos vengar a papá? Sí, además, Galuf, él es... Uno de los nuestros. Bart, sabíamos que lo entendería. Vamos, pues, al otro mundo. Pero, ¿cómo? Los meteoritos no tienen energía para transportarnos. Meteoritos. ¿Y qué hay de Seed? A él se le ocurrirá algo. ¡Magia! ¡Magia! Vale, ok. Yo iba a entrar al meteorito por si pasaba algo, pero... Supongo que iremos a hablar con Seed. A ver, era la otra opción que tenía, verdaderamente. Si no funciona el meteorito, hablas con Seed. ¿Tienes algún problema en este videojuego? Habla con Seed. Se te quema la casa. Habla con Seed. Es lo propio. Es así como funciona. Wait, Seed no estaba aquí. Está en la biblioteca de los ancianos, ¿verdad? Me da que sí. ¿Barrio residencial? Yo creo que sí. Eh... Wait, what? Wait, ¿también puedo controlar con el joystick derecho? En realidad eso está bastante guay. Lo hace muchísimo más cómodo. ¿Sabes? Si en algún momento, yo que sé, quiero hacer otra cosa con la mano izquierda. Voy a utilizar mi mano derecha. Eh... Y hacer cosas. Perdón. Vamos a la biblioteca de los ancianos. Creo que ahí es donde estaba... Mr. Seed y... Mr. Mead. Creo. ¿De qué carajo estaban estos dos? ¿Estaban aquí dentro? No me acuerdo. Uh... A ver... Mmm... La última cosa que hicimos fue ir a las ruinas de ronca. Para lo cual necesitamos que nos mejorase el barco volador. Eh... Para ello, básicamente sí. Estaban aquí, ¿no? Estaban en la biblioteca de los ancianos. Por lo que... Técnicamente... A lo mejor es que tengo que entrar a las camas. Porque están durmiendo o algo así. Y el videojuego espera que... Suponga que tengo que entrar directamente a tope. ¿Por dónde era siquiera? Eh... ¿Estoy yo flipando? Eh... ¿El bosque de los chocobos? Ah... A ver... ¿Cambiaron eso? ¿Nos permitieron ir a las ruinas de ronca? ¿Verdad? O sea... Tienen... Tienen que aplicarle lo del barco volador. Lo de poder subir y bajar con la adamantita. Entonces se lo entregamos aquí. Hicieron el cambio aquí. Porque tiene que ser el hangar por cojones. ¿A dónde carajos se han ido Sid y Mid? De acuerdo. ¿A dónde es? De acuerdo. ¿Estás estáis? ¿Hay algo que no se me ha ocurrido? ¿Hay una cinemática de la que no me acuerdo? ¿De CD Mead o algo por el estilo? Un segundo, porque no quiero buscar una guía. Quiero ver cómo narices se supone en el videojuego que tengo que encontrar esto. Porque a lo mejor soy yo, a lo mejor es literalmente que no me acuerdo de una cosa que puede ser perfectísimamente. Aparecía Krille, hablábamos con Galuf, Galuf se piraba y absolutamente nada. Vale, pues vamos antes de entrar a las ruinas de Ronca. ¿No? Hice todo el rollo del desierto, hablamos con ellos aquí. Conseguimos la mantita, volvemos. Lo arreglan. Nos dan un libro. Nos piramos. Vale, ok. A ver. Final Fantasy 5 World Through. Gracias, videojuego. Hoy estoy un poco bajo de energía porque estoy bajo de energía. Joder, colega. Gracias, videojuego. De verdad. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Estoy bajo de energía porque mi padre estaba malo. Se ha puesto malo con un resfriado y tal. Y yo me estoy empezando a notar los moquillos en la garganta y tal. Y es como, no, otra vez no. Odio ponerme malo, tío. Y lo peor es que no salgo de mi puta casa. Pero claro, si mis padres salen, uno de los dos se pone mal y nos vamos a la mierda. Vale, esto es lo que pretende el videojuego que yo descubra que está aquí. Ningún tipo de información. Tú tienes que saber por cojones que eso está ahí. Vale. Y me dirán, Z. Sal, sal, o sea, salta a la vista que hay una nota. ¿Sabes? Si este es el último lugar en donde han estado los personajes. ¿No? Deberías entender que esa nota... A ver. ¿Es una nota marrón sobre mesa marrón? Buena. Sí, tiene un trazo. Pero recordemos que literalmente, cuando vine por aquí, ¿vale? Fui a leer esta maldita nota. Y sí, yo sé que esa es la nota que estaba ahí. Pero lo último en lo que pienso es que estos personajes se han ido a mamarla. Y me han dejado una nota en la mesa. ¿Por qué carajo no puedes poner un script en cuanto entras aquí? ¿Sabes? Si tú dices, bueno, estarán descansando, están... No. Ponme un script aquí con los personajes que hagan así. ¿Eh? Hacen así, caminando tranquilamente. Y se separan todos y dicen, hay una nota aquí. ¿Será de CD-Mid? Vamos a leerla. Venga, Bartz, léela. Y te dejan leerla. Haces eso constantemente a lo largo del videojuego. Constantemente, ¿vale? Pero ahora no. Además de que, por otra parte, no es que Final Fantasy V sea un videojuego de... Es que te dicen constantemente... No. Muchas veces los personajes literalmente dejan de estar en un sitio para estar en otro. No, es que volvimos a ser... ¿Sabes? Claro, yo entro aquí. Yo no los veo por ninguna parte y digo... Tendré que buscarlos por el mundo. Me voy a la biblioteca de los ancianos, que es donde suelen estar. No están aquí. A lo mejor en... No sé dónde. No. Tienes que leer una maldita nota. Tío, yo qué sé. Déjame la nota en otra parte, ¿sabes? En la cubierta del otro barco. Pegada aquí a la pared. ¿Sabes? En zonas... Además, hay que entender una cosa. Yo digo, vale. Estarán durmiendo, lo que sea. No, yo vengo aquí y mi mirada está aquí en el centro. No es literalmente la derecha del todo. O sea, es que me parece que es diseño 101. ¿Sabes? De... Dile al jugador a dónde carajo tiene que moverse, tío. Es la letra de Sid. La amantita que queda de la reparación del barco es peligrosa y he ido a devolverla. Espero que no le haya pasado nada. ¿Devolverla la amantita? Es decir... Y ahora nos esperamos. ¿Sabes lo que me gustaría? Espera, ¿puedo cargar la partida? Esta es con la que he empezado, ¿verdad? 12 57 13 07. ¿Quiero comprobar? ¿Quiero comprobar? ¿Cuál es el meteorito del que sacamos la amantita? Es este, ¿verdad? Eh... ¿A dónde carajo estoy yendo? Es el de... En el que cayó Galuf. Que técnicamente es el primero de todos. Que es el que debería estar... Eh... Aquí no. ¿Verdad? Debería estar aquí. ¿Puedo encontrármelo? Ah, claro. Me toca comerme esto de nuevo. ¿Me los puedo encontrar sin ver la nota? O sea, ¿puedo ir directamente al meteorito? Pensando Galuf y... Galuf, perdón. Sid y Midan ida devolver la amantita. Porque eso sería... Curioso. Pero por lo menos creo que tendría algo de diseño aceptable de... Vale, esto es una flag, ¿no? O sea, es un script que sucede. Como de guía, por así decirlo. Pero no te hace falta. Si los encuentras en el meteorito, de puta madre. Ah. Ajá. Pero si no me va a parecer mal diseño. Porque es como... No están en ninguna parte y hasta que no lees la... Ah, perfecto. Güey. ¿Eh? ¿Qué es aquí el chocubo negro? ¿Puedo entrar entonces? ¿Y debería encontrarme los aquí dentro? Ahí está. Bueno. Vale, ok. De esa manera... No me parece un diseño tan terrible, por lo menos. Pero sigue estando mal. O sea, no me parece el diseño tan terrible de la parte de... Eh... De por lo menos los puedes encontrar sin leer la nota. Pero lo de la nota está mal. ¿Sabes? O sea... Ah... Esto es una cosa que me jode. Porque cada vez que hablo de estas cosas. Sobre todo en Final Fantasy V. Que me parece uno de los peores videojuegos que hacen esto. La gente me dice... ¿Los videojuegos no te tendrían que llevar de la mano? No. Pero... Los videojuegos te llevan de la mano a través del diseño. ¿Vale? Y hay cosas que son mal diseño. Por ejemplo. Un videojuego que no te lleva para nada de la mano es Dark Souls. Tú decís, deja donde vas. Pero el diseño del videojuego te lleva a editar ciertas zonas para que vayas por otras. Quiero decir... Tú llegas a la hoguera esta central. No me acuerdo cómo se llama. ¿Vale? El santuario este principal. Y tú puedes ir hacia arriba al Burgo de los No Muertos. Hacia la izquierda a las catacumbas. ¿No? Y hacia abajo a Nuevo Londo. Creo que se llamaba. ¿Qué pasa? En Nuevo Londo hay fantasmas que te matan. Dice... Por aquí no voy. En las catacumbas hay esqueletos que se levantan cuando los matas. Por aquí no voy. Vas al Burgo de los No Muertos. Y por ahí vas siguiendo un caminito. Y entonces vas desbloqueando zonas. Y dices, hey, voy a explorar lo que hay por aquí. Voy a hacer esto. ¿Sabes? El videojuego te da simplemente, ok. Tienes que ir a tocar esa campana. Y a tocar esa campana. A tomar por culo. Y luego te vamos a decir a qué jefe tienes que ir. Luego tú ya decides por dónde ir. Tú puedes rushearte perfectamente las catacumbas si te apetece. Pero el diseño del videojuego te dice por aquí no vayas. El videojuego no te lleva de la mano. Pero te empuja levemente. Para que tú sepas a dónde ir. Si a ti el videojuego te dejase ir a cualquiera de las tres partes. También de putísima madre. O sea, me parece perfecto. Porque puedes explorar zonas. Pero cuando tú ya has explorado todas las zonas. De repente me pones un NPC. Que ha estado todo el rato en... Yo qué sé. El Burgo de los No Muertos. Y cuando llegas allí. No hay nada. No está el personaje. Y dices, espera. Pero tengo que hablar con este personaje para saber a dónde tengo que ir ahora. Allí es donde el videojuego te estaría diciendo. Busca. Eso es lo que me putea. Porque tienes una barbaridad de localizaciones. Y tú tienes que aprender. O sea, aprender. Averiguar cuál es la localización en la que tienes que ir. Eso es un problema. Porque sí. Por mí perfecto que el videojuego no me guíe constantemente. No me dé texto. Pero por lo menos. Por lo menos. Si tengo que acertar mágicamente dónde pueden estar estos personajes. O tiene que ser una cosa muy obvia. O dímelo. ¿Sabes? Porque si no voy a estar perdiendo tiempo y yendo a cada lugar. Y no estoy descubriendo nada nuevo. Entonces. No quieres que la gente juegue a tu videojuego. ¿Sabes? O si no. O sea. Me tienes que dar la información de alguna manera. Y lo que me jode de Final Fantasy V. Es que la gente se refugia en ese. No te tiene que llevar de la mano. Pero la nota es llevarte de la mano. La nota es decirte a dónde están yendo estos personajes. Lo que pasa es que está mal puesta. Porque. Y aquí está el otro punto. En Final Fantasy IV hablaba de lo mismo. Cuando vas a hablar con uno de los enanos. Y el enano te dice que. Hay no sé qué personaje en el que está. En no sé dónde. Y tienes que ir a hablar con él y tal. Está muy mal planteada en esa guía. Muy mal planteada. Porque tú ya has hablado con esos personajes. Cuando tú haces las cosas. ¿Sabes? O sea. Si tú entras a una ciudad en Pokémon. Hablas con todos los NPC. El jugador ya per se. Está entrenado. A no volver a hablar con ellos. Porque van a repetir exactamente la misma información. Los personajes te dan una información. ¿Esto está mal? Sí. Pero son videojuegos antiguos. Siempre han sido así. Y los que te enseñan a que es así. Son los propios videojuegos. Tú entras a una ciudad en Final Fantasy. En el 5 ha pasado un par de veces que cambia. Pero en Final Fantasy IV tú entras a una ciudad. ¿Vale? Y hablas con los personajes. Y esos personajes no cambian sus diálogos en toda la partida. ¿Vale? Entonces si el videojuego ya te está enseñando. Por diseño. Perdón. He saltado eso dándole un toque al teclado. Si el videojuego ya te enseña eso. Directamente. A partir de cómo funciona siempre. Luego no puedes esperar que el jugador intuya. Sabes que... No. Ahora ya no es así. Es inducción. O sea. La gente aprende por repetición de patrones. ¿Sabes? Si la gente hace lo mismo una y otra vez. ¿Sabes? Y le enseñas que las cosas son siempre así. De repente no puedes romperlo mágicamente. No darle ningún tipo de información. Y esperar. A... A ver si lo adivina. Hay un pase en los personajes clave. Es decir. Los personajes principales. Los protagonistas y demás. Que... Vas hablando con ellos. Y te van dando nueva información de a dónde ir y demás. Pero de nuevo. Final Fantasy. El 1... Pero el 2 y el 3 tienen buena guía. El 4... Excepto. 1 o 2 puntos de la partida. Tienen buena guía. Final Fantasy 5. Coge eso y dice. Todo el mal diseño que pueda ponerle a este videojuego. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me molesta. ¿Sabes? Me molesta porque es que está mal diseñado. Y la gente va a seguir. Enrique y Enricun. Que no. Con que es que lo quieres todo hecho. Carajo. Pues lo quiero todo hecho. ¿Y qué? ¿Sabes? Pero no sé. Quiero que el videojuego se deje jugar. Tío. No que el videojuego me pida que me pase 20 minutos. Dando palos de ciego de un lado a otro. A ver si encuentro dónde carajo ir. ¿Por qué tiene que ser eso una experiencia normal en un videojuego? ¿Somos tontos o masoquistas? Una de dos. Ya está. Rando over. Bar ese traje es peligroso. Una enorme hora de energía ha empezado a fluir desde la amantita. Habíamos pensado en dejarla en su sitio. Espera. Menos mal que no tenía energía hoy. Corcholis. El suelo absorbe la energía de la amantita. ¿Crees que el meteorito podría estar recargándose? Quizá basta para viajar al mundo de Galuf. No parece mala idea. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Los dos así. Método de transmisión de información. ¿Con qué hice el plan? Pero esta amantita es demasiado pequeña. No hay energía suficiente para que el meteorito lleve a otro mundo. Pero si se combinara con el poder de los cuatro meteoritos. Bastaría para llegar al hogar de Galuf. Uy, qué calor. Estoy sudando ahora, coño. Muy bien. ¿A por el siguiente meteorito? Sí. Pues esto va a ser muy divertido. Generalmente los personajes van en grupo en la cinemática. Y yo estaba como esperando a que Lena y Fari salieran del meteorito. Y de repente spawnea a Fari. Vale, a ver. ¿Dónde carajo están los meteoritos? Ya ni me acuerdo. Bueno, hay uno aquí abajo. Obvio. ¿Qué es el de Galuf? O sea, en el que se ha ido Galuf, quiero decir. Esperad aquí. No tardaremos. También te digo que esto narrativamente es un poco raro. Oh, la amantita ha empezado a brillar. Necesitamos el poder de los meteoritos. ¿Y qué hacen dentro de los meteoritos? ¿Hacemos así al meteorito? Nos comunicamos con él. Le hicimos energía, bro. Y ya está. Ya llevan dentro de algún tiempo, ¿no creéis? Será mejor ir a ver. Me río porque lo que va a venir ahora va a ser lamentable. Bueno, yo lo recuerdo bastante lamentable. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Quién era letal? No me acordaba de esto, la verdad. Vale. No me ha hecho mucho daño, la verdad. Oh, doble busteo defensivo. ¡Vamos a la mierda! ¿Te curo? Te curo. ¡Fuck! ¡Bro! No, por favor. Nada, voy a curar y ya está. Wait, ¿estoy jodido? Haga lo que haga. Porque... ¿Qué absorbe la quimera? Porque si absorbe toda la magia, estoy jodido, sí o sí. No, vale, ok. La mumu puedo utilizar a la mumu. Wait. ¿Cómo carajo? Aquí. Ah, puedo utilizar... Esta mierda también. Vale, no sé si fuego me sirve. Se lo voy a poner a apuntar y a ver... Rezamos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Creo que lo que más me hace gracia de la gente que dice... Es que eran otros tiempos, Zeta. En los videojuegos estos y tal, eh. O sea, lo entiendo. Pero de nuevo... Final Fantasy 4 ya estaba haciendo esto bien. No es que sea por ser un juego del 92. Es por ser Final Fantasy 5. O sea... Si un videojuego anterior a tu saga ya está haciendo las cosas bien. Y tú de repente lo haces mal. No es porque sea por la época. O sea... Es que... No sé. A mí... Hay cosas que me hacen muchísima gracia, tío. De esto. Eh... No debería haber hecho eso, pero bueno. Vamos a utilizar otro la mumu y otro apuntar. A ver... Dudo que me vaya a matar de un golpe. Bueno, sobre todo si me hace eso. Con la coraza puesta me da bastante igual. Que por cierto me voy a marcar esto. Para sacarle una capturilla. Para la miniatura más adelante. Yo lo digo, eh. Con la crítica que le hice en su momento a Final Fantasy 5. Yo sé que hay muchísimas cosas del videojuego que están mejor en esta versión. Pero yo ya lo he dicho muchas veces. Pese a que Final Fantasy 5 no me parezca tampoco el mayor horror del universo. Y en ese vídeo soy muchísimo más negativo de lo que a lo mejor merece el videojuego que sea con él. Aunque hay algunos problemas que se arreglaban con otro port. Como en este caso el del Pixel Remaster. Hay que recordar que también tiene un montón de problemas estructurales el videojuego. O sea, son problemas de estructura. Vamos. Lo que pasa que sí. Que es un muy buen videojuego a un nivel... ¿Estáis bien? Ahora sí. De poco nos ha ido. Voy a parar. Muy bien. A por el siguiente metodito. Sí. Es un videojuego que tiene muchísimos problemas a un nivel de estructura y demás. A un nivel narrativo. A un nivel mecánico. Pero es un videojuego también muy divertido. El sistema de trabajo es el mejor, creo yo. De lejísimo. De la saga. A ver. Yo siempre lo he dicho. Me gusta más. Creo que mi sistema favorito de trabajo es el de Tactics Advance. El de Tactics Advance también encaja. Lo que pasa que creo que es un poco más pesado de subir y demás. Mientras que el de Tactics A2 creo que tiene un poco más de sentido. Y hay cambios que le haría. O sea, hay cosas que me gusta de este sistema de trabajo. Pero yo por ejemplo habría hecho que... Que solo pudieses llevar dos trabajos. Pero que tuvieses todas las habilidades relacionadas a los trabajos. El mejor sistema de trabajo de un RPG de este estilo. Es el sistema de trabajo de... Wait. No puedo ir a las cataratas estas en ningún momento. No, no había Kanoa. No, no puedo. Ok. Vale. El mejor sistema, en mi opinión, es el de... El de Octopath Traveler. Ese videojuego tiene el mejor sistema de trabajo doble que he visto nunca. Honestamente, Octopath Traveler es uno de esos videojuegos que me encantaría rejugar. Vamos, Mid. Sí. Capita, un nido de monstruos. Chicos, vosotros primero. Son solo problemas para estos, eh. ¿Es Titán? Hola. ¿Titanas de Viral Hielo o eso solo Pokémon? 406. Hombre, eso es daño bastante normal. Cubrirte a ti también, apuntar y vamos a invocar a Sheeva. Me encantaría rejugar Octopath Traveler, pero probablemente los Bravely y los Octopath de Live Alive Remake y este tipo de videojuegos de... Bueno, son de Square, de hecho. Creo que son publicados por Square, pero creo que también los desarrollan de alguna manera. O sea, es verdaderamente el team asano, que se le llama. Son videojuegos que me encantaría jugar, pero después de terminar Final Fantasy. Y ahora que estoy dejando que haga un poco de cooldown y tal, sí que es verdad que me apetece un poco más jugar a Isatorney. Ya veré, porque todo dependerá de lo... Bueno... Después de pasarme uno de estos videojuegos que yo me imagino... Uh, no. Pokémon puede ser muy largo. Pokémon blanco y negro 2 pueden ser muy largos. Pero Final Fantasy 5 también es un videojuego larguillo. O sea, yo creo que va a ser... ¿Se ha muerto solo? Creo que será este, el que... El que me pase antes. Pues probablemente empiece Xenoyers. No sé si me encantaría jugarlo en la versión en español, porque... Porque no me apetece traducir Xenoyers, la verdad. Gracias, mil. Dejadnos el resto a nosotros. Técnicamente eran videojuegos súper difíciles de traducirlo. Bueno, Xenoyers. Muy bien, ¿a por el siguiente meterito? Sí. Ok, pues 3 de 4. Y vamos a por el siguiente. Vámonos, guapos. Vámonos. Uh, pero vámonos a dónde es la idea. Uh, el de Vals es el que me falta, ¿no? Este es el primero que visitamos, así que debería estar aquí. Hola, dragoncito. Esperad aquí, nosotros nos encargamos. Wait, no me he curado. Oh, no, soy idiota. Eh, por cierto, estoy caminando con Bartz por algún motivo. Eso es. Muy bien, a prisa. Sin mid, cuidado. Oh, no. Odio de esto. Odio. He hecho, incluso peor. Porque tengo que cambiarme por el arco de hielo. Eh, tira una Omnicura rapidinha. Y vamos a utilizar a Shiva. ¿Se curaban estos bichos? Porque es que hay algunos bombs que resisten magia o se curan por magia y tal. Hay otros a los que les haces daño. Omnicura, vale. ¿Eso lo tira porque es magia? Voy a intuir que sí porque todos se lo están tirando, vaya. Sigue saliendo a cuenta, ¿no? Vale. Ahí no parece haber ningún tipo de cambio. Eh, ¿flotan estos enemigos? Intuyo que sí, pero voy a tirar a Titan igualmente. ¡Oh! ¡Lázaro Plu! ¿Omnicura? Vale, o sea que me lo cargo. ¿Utiliza a Lázaro Plu? Oh, creo que recuerdo. Recuerdo mi problema. Con esta mierda. Hmm. One sec, one sec. Si utilizamos otro titano y nos cargamos a todos. ¿Utilizarán Lázaro Plus también? Vale, revive a ese, pero ¿y qué? Wait, that's so dumb. Me los tengo que cargar repetidas veces porque siempre va a faltar uno. ¿Es la idea? ¿Quién ha pensado en este diseño? Claro, o sea, lo que quiero decir es... Si ahora se encadena otra vez el Lázaro, ¿vale? ¿No? Muere el primero, ¿no? Revive al último. Este muere, revive al primero. Este muere, revive a este. Este muere, revive a este. Este muere, revive a este. No, se cambia aquí. El último vuelve a estar con vida. ¿Qué? 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 Es lo único en lo que puedo pensar. Si utilizo Muti, no pueden tirar una magia como Lázaro Blue, ¿verdad? Lo cual hace que el videojuego te esté forzando a que tengas literalmente personajes que puedan tirar Muti. O sea que si entras a esta pelea sin Muti, ¿cómo te la pasa? Bueno, aparte de eso, que es súper divertido, por cierto. Y con un tercer Kamikaze me voy a la mierda, así que buena suerte. Eso por la cantidad de turnos. Me encantaría que me lo dijesen de alguna manera, pero bueno. Quiero decir, si los bombs se van cargando y tienen a lo mejor cada uno tres turnos hasta explotar en un Kamikaze o lo que sea. Que no es tan raro, Fener Fantasy X lo hace. Por lo menos no hagas esta mierda, ¿sabes? Y sí, supongo que cuando silencias a los enemigos no pueden tirar magia, así que no deberían poder tirar ahora... Lázaro Plus. ¿Esta es la idea detrás de esta pelea? Sí, es así, me parece. O sea, yo me he parecido una puta mierda de antes, pero me va a seguir pareciendo una putísima mierda. Y aún más ahora. Primero, los enemigos deberían cargar o mostrar algún tipo de contador o algo por el estilo. Algún tipo de información que te permita ver tal cosa. ¿Utilizan Lázaro Plus igualmente? Lo que pasa es que no hay suficientes PM. ¿Esto es porque se reviven una vez y luego ya no tienen PM como para seguir haciéndolo? ¿Cuál es la idea detrás de...? O sea, es hiperconfuso porque no tengo nada claro incluso después de haberlos derrotado. No es que sea una pelea difícil, es simplemente que no es confusa. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Es hacerles perder los PM? Haciendo que utilicen Lázaro cada vez. A ver, tiene algo de sentido porque al final los enemigos tienen PM, pero... Ignitio, FF5. Ok. Final Fantasy V. Vale, a ver. ¿Me puedes dar una guía de este videojuego? Final Fantasy V World Thru. Solo quiero saber cómo carajo se supone que me tengo que pasar esto. NIGN no, que es una puta mierda. Vibróbulo. Vale, dice... Preparación. Estos monstruos pueden barrer tu equipo si tienes el setup equivocado. Primer problema. O sea, y esto es una cosa que va a pasar constantemente en Final Fantasy V, que es utilizar... Un segundo que me están llegando. Ok. Utilizar... O sea, poner peleas en donde si no utilizas un setup adecuado de trabajo, no ganas. Eso es problemático porque básicamente la idea es que vas a llevar a tus personajes con determinados trabajos y vas a hacer que evolucionen en ellos. Por lo que, si bien en Final Fantasy VIII puede entender la idea de cambiar de vez en cuando de trabajo, porque ganas un par de puntos, da exactamente igual y cambias de vuelta. En este videojuego, esos puntos de habilidad son súper difíciles de conseguir. Y las peleas de jefe son exactamente las peleas que más puntos te dan de jefe. O sea, de habilidad, perdón. Entonces, no quieres cambiar tus trabajos estables. Por otra parte, no es como que esté... Bueno, ahora mismo estoy jugando con dos magos blancos. Eso es verdad. Pero si yo me estuviese creando el equipo, yo nunca hubiese tenido dos magos blancos en el equipo. Esto lo he hecho por literalmente la guía, vaya. Entonces, si yo por ejemplo tuviese, como en mi primera partida, ¿no? Vamos a decir que Bartz es un monje, un caballero, un guerrero o lo que sea. Faris es un ladrón o algo por el estilo. Y Lenas más a blanca, ¿vale? Si no tengo un setup... O sea, ese setup está balanceado, porque luego Galuf a lo mejor es un mago negro. Si ese setup está balanceado porque tengo dos atacantes físicos o dos personajes mágicos, ¿no? Lo que sea. Y llego a un punto y es como... Ah, no tienes estas dos o tres clases que pueden hacer esta cosa. O sea, si tú le das la variedad al jugador, en mi opinión, tú le estás diciendo, te puedes pasar el videojuego, escojas lo que escojas siempre y cuando esté balanceado. Por ejemplo, en Pokémon, tú puedes escoger los Pokémon que te den la gana siempre y cuando tu equipo esté balanceado. Si tu equipo está balanceado, te lo puedes pasar. Si no, no. Ese es el primer problema. Luego dice... Pero si te mantienes todo lo mismo en la batalla de Archeobis, no te lo deberías hacer tan malo. Pero si quieres mejorar tus odds un poco, te da tus tipos de lucha a los mage. Problema de nuevo, ¿por qué? Porque aquí lo que me está diciendo el videojuego es... La pelea va a ser más fácil si haces lo contrario a lo lógico en el videojuego. Lo lógico en el videojuego es que tú tengas atacante físico, defensor físico, atacante mágico, defensor mágico. Eso es lo más estable en los Final Fantasy de cuatro personajes. Así es como deberían funcionar. Porque tienes literalmente todo, ¿vale? O sea, puedes curarte, defenderte o lo que sea, atacar mágicamente si un enemigo tiene mucha defensa física, atacar físicamente si tiene mucha defensa mágica pero poca física y defender físicamente que suelen ser los caballeros, paladines y este tipo de personajes que son un poco más ignorables pero te dan como ese punto de sobrevivir en determinados momentos y demás, ¿no? Si tú me estás diciendo, cambia todo a mago, estoy yendo en contra de la lógica del videojuego. Una lógica que el propio videojuego, o sea, la saga, machaca con ello. Vale. Red Mages work well here because of the variety of spells, blah, blah, Blue Mage, Aqua Rake, or including a Summoner, a bar with Romyos Ballad can trivialize this fight. Arise Move will revive one or more of the defeated foes and you'll need to fight them all over again. Also, if you take too long, then they use Exploder which heavily damages one of your characters. Puedes castear Sleep. Vale. Recuerda evitar cualquier tipo de ataque físico ya que puede despertar al enemigo y empieza a atacar con hechizos. Vale. Una posibilidad es tirarles veneno. Ajá. O esperar a que los MPs se bajen. Pero, no sé, esperar a que los MPs bajen del todo que es lo lógico en este punto porque, de nuevo, en este tipo de peleas, además, me parece muy extraño siempre el utiliza dormir, utiliza veneno, utiliza Muti siquiera. No, o sea, hay dos tipos de peleas en Final Fantasy, peleas de jefes y peleas de no jefes. Vale. Esta pelea técnicamente no es de jefe, pero es una pelea única, ¿no? Mi mente automáticamente dice efectos de estado no funcionan porque, literalmente, los efectos de estado nunca funcionan en jefe. O sea, las magias de estado son las magias más puto inútiles de Final Fantasy porque excepto tres o cuatro contados personajes, vale, jefe, que de repente es débil al veneno. ¿Y cómo se supone que tengo que saber yo eso? O sea, si no entro a una guía, ¿cómo se supone? O sea, vas a todos los jefes y voy a usar veneno, voy a usar veneno. No te aburres de que haya 90 jefes en un videojuego y en 89 el veneno no funcione. O sea, no sé. Ah, es el problema que tengo con este videojuego, que a veces tiene unos diseños. Estás bien, ha sido tremendo. Y que la pelea no es tan mala. O sea, pero, no sé. Si hubiese tenido tres atacantes físicos, me voy a la mierda en esta pelea, sin más. ¿Sabes? Tendría que cargar... No sé, no sé. Ya están los cuatro, ahora vamos a ver este mapa. ¿Ya? Ah, vale. Tenía que saltármelo yo. ¿Veis dónde se cruza la energía de los cuatro meteoritos? Ahí está el punto de teleportación. Poneos en marcha. Tened mucho cuidado. Gracias por todo, amigos. Ah, pues no tenía a Bats, ¿no? Tenía a Faris. Pues, bueno, vale. I guess. ¿Dónde era? Era aquí. Aparece una mierda azul. ¿Me he curado? No. Quizás haría bien en curarme, en lugar de ir directamente para allá. ¿Y dónde carajo me curo? Aquí, supongo, ¿no? En Val, sí. Yo lo decía. O sea, en mi primera partida fue a partir de lo que acabo de empezar. O sea, después de las ruinas de Ronca fue cuando para mí el videojuego empezó a ser así. O sea, pero va, cuesta, bajo, sin freno. Y no lo estoy diciendo con un se va a repetir, pero ya sé lo que me espera. Y en su momento a mí me marcó por los problemas de diseño que tenía el videojuego. Lo más probable, se va a repetir. Pero por otra parte, tengo la esperanza de que simplemente estuviese siendo subnormal y estuviese más tilteado de la cuenta. Y ahora, básicamente, no estoy tan tilteado, no estoy tan molesto con el videojuego. Entonces, yo que sé, también tiene que estoy jugando un port decente, no la mierda que era aquello. Yo que sé. La luz se apaga, no queda mucho poder de los meteritos. Ya no hay vuelta atrás. Solo viaje de ida, ¿eh? ¿Estáis seguras de esto? Eso da igual, esto es más importante. Sí, resistiremos hasta el final. Muy bien, pues, vamos. Parece que ha llegado el momento de decir adiós a nuestro mundo. Hasta siempre, canciller. Ánimo, camarada. Sé que podréis seguir saqueando como siempre sin mí. Sé bueno, Goku. No te metas en Dios sin mí. Si me van a volver. Que no somos bobos. A ver... Joder, he estado jugando y con el gato me he hecho una herida. Esto, esto es el mundo de Galuf. ¿Montamos la tienda y descansamos? Hombre, digo yo. No hay muchísimo más que hacer en esta isla perdida, ¿eh? Lena, hay algo que me ronda por la cabeza. Es desde que estuvimos en la montaña del norte. ¿Por qué te la jugaste por el dragón? Hermana, ¿recuerdas a nuestra madre? ¿Eh? Un poco. Cada vez que veo a Hiru me viene ella a la mente. ¿Qué quieres decir? Monstruo, cuidado. Lena, Fanny. Abductor. Abductor. Perdón. Tríceps. Glúteo. Perdón, perdón. No siento las piernas. Imagino que es como gas somnífero o algo así. Y que Barça está en plan... No, si... Buah, guapísimo. Otra vez encerrado. ¿Dónde estamos? Y ahora no tenemos Sith que nos salve. Bienvenidos a mi castillo. X-Death. Señor X-Death, Galuf y los demás han llegado al Gran Puente. ¿Qué casualidad? Preparad el espejo gigante. Sí, mi señor. Que va todo rápido, ¿sabes? Quizá deberías daros las gracias. Vais a hacerme muy útiles enseguida. Barts, mira, en el cielo. ¿Un pájaro? No, espera. ¿Nuestro reflejo? Mira, Abdu. Barts, Lena, Fanny. ¿Qué raba nos sucede? Uy, pero no estamos técnicamente en un castillo. ¿No hay un techo que no nos permite ver el cielo? Y está bien, Galuf. Un paso más y morirán. La madre que lo parió. Atrás, todo. Gilgamesh. Señor, vigílalos. Que no intenten nada. X-Death será... ¡Ah! Krillet te tomó prestado el dragón del viento. Barts y el resto necesitan ayuda. Liberado al dragón. Sí, señor. Bueno, por lo menos dentro de poco vamos a tener una de las mejores canciones del videojuego. Que yo recuerde. Ya verán a qué me refiero. Joder. Galuf tiene unas rodillas de acero, ¿eh? Gracias, chicos. Ahora vuelve con Krillet. Joder, que si tiene rodillas de acero. Este es el lugar. Obtienes los objetos de Barts y los fragmentos del cristal. Barts, Lennar, Fari, resistid. Ya voy. Anda. Solo Galuf. Vale. ¿Qué? Oh, claro. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Tengo cosas de mago azul que puedo aprender. No sé si es aquí todavía. Vale, pero me da la sensación de que sí. Así que a lo mejor no debería llevar magia azul. Este. A ver. Este clavo no me escribe porque lo he apagado sin querer antes. Barrier Tower, FF5. ¿Es esta? ¿Cómo se llama este lugar? Castillo de Exdeath. Definitivamente no parece este. No, eh. Una de las torres. Vale. O sea que sí que debería ponerme magia azul. Vale, perfecto. A ver, me da un poco de cosita ir solo con Galuf, la verdad. Ah, bueno, vale. That is fine. ¿Y esto? ¿Esto es para recuperarme a tope? Hostia, que bien te trata el juego de repente, ¿no? O sea, Exdeath aquí está en plan, bueno. Al viejo... Al viejo le doy de todo. Está cerrado. Vale. Podría ir por ahí o podría venir por acá. Tengo un poco recuerdo de... Tener que evitar a los Goblins esto. Patada full, supongo. Ah. Vale. Joder. También tiene patadas de acero. ¿Quién anda ahí? Oh, no la tiene todavía. Toma. Ok. Me encantaría poder tirarte una muerte a nivel 5, ¿eh? Por probar. Oh. No sé si se ha asustado o si es en plan... Ah. ¿Sabes? Como grito de guerra. Vale, ni 4 ni 5. Desafortunado. Toma. A ver, Galup, si no te mueres mejor. Vamos a tirar... Miento algo. A ver, supongo que es tipo grito de guerra. Gilbamesh es muy gracioso, la verdad. Es uno de esos pocos... A ver, también es ridículo. Que es el problema. Pero es un personaje curioso. Inconcebible. Bueno, aquí lo dejo. Ya ha sido suficiente baliza por hoy. Ok, sí, me hace bastante gracia. No vuelvas a portarte mal. Está basadísimo. Es como un trabajador de este diciendo... Mira, no me pagan lo suficiente, ¿sabes? Galup, quieto ahí. Te sacaré en un santimen. Gracias, abuelete. Siento haber fastidiado el plan. Queríamos... Da igual, ya habrá momento para lamentárselo. Lo primero es salir de aquí por patas. Bien, el grupo vuelve a estar unido y feliz. Volvemos a tener a Galup. ¿Hay algún cofre aquí o algo? Asumo que no. Hay 15 cofres en el castillo. Ok. Hombre, las patadas de Galup deberían ser suficientes ya. Es que no sé, el personaje simplemente me hace muchísima gracia. Tiene como ese rollo de... La verdad es que me gustaría más vivir que ser un villano. Y es lo que digo. Final Fantasy V es que es muy raro. Vaya mejor que no nos vean. Es que todavía no entiendo cuál es la idea detrás de eso. Pero bueno, vamos a curarnos, anda. Vale. Nos hacemos el favor de venir para acá. Ha sonado un poco Dragon Ball eso. Un poco Link, la verdad. Un poco Yilgamesh. Perdón, 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 perdón. Ya está. Vale, podemos salir. Y aparentemente podemos salir. Y ya. Bueno. Ahora supongo que los enemigos serán más fuertes y demás. Pero bueno, un par de pataditas y tal no debería estar mal. La putada. Empezamos a tener... O sea, ahora mismo tenemos doble mago blanco. Lo que pasa es que no quiero utilizar invocaciones de la nada con Lena. Porque es un gasto de MPs constante y tampoco veo el motivo por el que hacerlo. Al puente. Vale, ¿será ahora? Es literalmente de las mejores canciones de Final Fantasy. De la saga, ¿eh? No de este videojuego. De este videojuego es la mejor de lejísimos. De la saga. A partir de aquí no hay más que monstruos. Muy atentos. Oh, pero no rompe. Supongo que rompe cuando llegamos a la pelea. ¿O rompe ahora? Nah, rompe ahora. Es que es buenísima. Pero con ganas, ¿eh? Aquí dijeron, vamos a componer fuego. Está guapísima esta canción. Es una cosa salvaje. Oh, tenías menos vida de lo que pensaba. O sea, menos vida máxima. Es que asesino volante, carrocita. Es que este videojuego no se toma en serio a sí mismo a veces, tío. Lo cual está bien, a veces me hace gracia. Ven, ¿qué son gatos? Con alas de murciélago. Pero es que las alas de murciélago las tienen como puestas. Son puestizas. Me frustra este videojuego. ¿Adivinas quién lleva todo el rato tras la puerta? Sí, yo. Os ha llevado bastante. Temía que os hubierais perdido por el camino. Da igual, es la hora. Y esta canción suele ser la canción de Gigeromesh. Por si acaso nos vamos a poner un poquitito de... ¿Afecta esto? No. Ok. 2.52€. Vale. Que juego, aquí está. Me encantaría saber el nivel que tiene ahora. ¿Puedo utilizar Libra? ¿Para ver el nivel? 14. Fuck. O sea, que tenía 28, que sí que es un múltiple de 4 y le podría haber hecho lo de la gravedad, pero ahora no. Ok. Fonazo puede estar bien contra Gigamesh. Y le ha afectado porque si no saldría fallo. Y ya, literalmente el personaje está arruinado a partir de ahora. No sé cuánta vida le quedaba. No, Titán... Titán es una locura, ¿eh? Espera, ya basta. Supongo que juzgué de mal. Prisa. Me he mordido la lengua. Prisa. Luchar contra vosotros cuatro... Es demasiado para mí. Más quisiera. He mentido con un bellaco. Es tontísimo. Pero es que me hace muchísima gracia lo tonto que es, tío. No ve nada. Eso está bien, no es menos. 60. Qué personaje tan imbécil. Es que me flipa, de verdad. Ay, por favor. Vamos a terminar esto. No sé, me da la risa tonta con Jilgames. O sea, la primera vez sí que dije, uf, este personaje es una puta mierda, ¿eh? Pero ahora es como, no sé, le he cogido cariño. ¿Sabes? Es el personaje bobo. Y ya está. Pero a veces tienes que tener un personaje bobo. ¿Sabes? A veces está bien. Ah, también afecta a Mutin, madre mía. Y el Gamesh, hijo. Si es que lo que no te afecte a ti, ¿sabes? Estaría muy gracioso cargármelo así. A tomar por culo. Ay, qué memoria la mía. Esto tiene un asunto urgente que atender. Adiós. Debo marcharme. Pero volveremos a vernos, seguro. Está basadísimo. No le he pagado lo suficiente. Ay, no me da nada el cabrón. Ni puntos de habilidad, ni hiles, ni experiencia. Que te jodan, Zeta. Ni hogarula, ok. Debo utilizar un Ifrit. Patada. Ni cura está bien. Eh, no hace mucho daño. Tío, me pueden dejar salir y ya. Que sí, que hay enemigos. Lo sé. Ya, ya. Ya lo piño. Incluso la neogarula. Esta muere, ¿verdad? Si hago esto. Venga. Esto me da un poco igual. Olé. Krille. Abu, la barrera. Cuidado. Cuidado. Abu. Abu. ¿Sabéis dónde estamos? Fari, a ver O sea Yo entiendo que se lo preguntes A Galuf Pero, literalmente Vars y Lena no son de este mundo O sea Que tú digas, ¿sabes dónde estamos? Bien, ok Se lo pregunta a Galuf ¿Sabéis dónde estamos? ¿Alguno? ¿Alguna idea? No No, hijito, no Sí, debe de ser Gloseana Estamos en el quinto pino y esto está lleno de monstruos No había otro lugar mejor donde caer Galuf, siento todo esto Venimos a ayudar y acabas ayudándonos tú Como siempre Iba muy en serio cuando decía que no teníais que haber venido Patanes, entrometido Aunque Me alegro de veros Oh That's so sweet Vámonos, anda Hoy estoy con la risa tonta Nada, voy bien de vida y tal Supongo que es porque estoy cansado Que tengo un poco esa risa tonta y tal Pero bueno Probablemente dentro de poco Llegué el momento de no hacer nada O sea, ni grabar ni nada No quería que me encajase de esta manera Tampoco Ok Eh, va a ser un poco coñacete la verdad Porque justo voy a empezar las clases otra vez dentro de nada Creo que es el martes de la semana que viene No me apetece estar malo para entonces Pero bueno, supongo que It happens Ok Tienen bastante vida Galuf no puede utilizar habilidades Entiendo que es lo que está pasando No parece ser eso Ok Pues ha tardado eones en tirarla, ¿no? No sé A lo mejor soy yo Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuál es este pueblo? Regole Este es Regole Pueblo fronterizo ¿Será posible? Hace años que no venía ningún visitante Normal ¿Qué se te ofrece? Drenaje Petravío Cometa, freno, plus Y regreso Parpadeo Ok Y escudo Escudo, escudo, ¿eh? Oh, yes Gracias Armas A ver Dagador y Chalkum Arco oscuro A ver si sigue al enemigo Perfecto La Dagador y Chalkum Me gusta también Y eso parece ser todo Es el dueño de la tienda de armas Vale No sé qué quiere decirme con eso Pero vale Ah, actually Perder uno de magia No me renta, en verdad Prefiero llevar la aplasta mago Claro Si es la aplasta mago Uno más de magia Tampoco es tantísimo Pero es que no estoy utilizando El ataque nunca Entonces sería perder magia Por perder magia Dos sombreros de magos también Y dos mantos de gallas también Supongo Pero pierdo dos de magia otra vez Vale No, a lo mejor no Para ti sí Para ti está mejor Y el manto de gallas Son cuatro más de defensa Cuatro más de defensa mágica Y para ti Dos más de defensa Y dos más de defensa mágica Perfectísimo Bueno, he comprado un poco más de la cuenta Pero ¿Cuántos giles tengo? Perdona 61.905 Ya Bueno Digamos que no me importa Fuera del pueblo Hay miles de monstruos ¿Poti? Esto es overkill Que te caga Voy a comprar 24 Ok Para algo tengo los giles ¿Sabes? O sea, es overkill Pero que te caga Pero Me da igual Esto en realidad Se usa con acción beber Así que no sé por qué Lo he comprado Que no me hace falta No creo que vaya a tener Un alquimista Así que ha sido un poco Tontería mía En este pueblucho diminuto No hay bailarina ¿Qué tal si bailas tú Para nosotros? Ah, esta baila es estupenda Mano de santo Qué buena está Vamos a bailar Tendría que haber hecho Tendría que haber hecho Que Bartz bailara No Fari Bartz tiene más gracia Creo yo O Galuf Galuf bailando Sería espectacular Eh, no está mal ¿Puedo hacerlo de nuevo? Me farmeo Ultra pociones Ahora se voy a dar Con Galuf Habría estado guay Que cada uno Tuviese un baile distinto Me farmeo Las ultra pociones Ok ¿Sabéis algo De la calabaza cornago? Va a comer la seda Para atrapar monstruos Mmm Lleno de cuerpo y sabor ¿Te hace una caña De la famosa Cerveza de regole? ¿Es cierto que ex-death Ha vuelto? Mejor no acercarse mucho A ese castillo del sur Aquí se elabora La mejor cerveza del mundo Deberíais probarla El del sur Es el castillo confinado De Kusa Las armas usadas Hace mil años En la legendaria guerra Están allí sepultadas Oh Jiji Gracias videojuego Ok Esa visa que ha visto Muguri Es un mentiroso He visto Muguri Es verdad He oído que ex-death Ha vuelto Aunque jamás se molestaría Por un pueblo de mala muerte Como este Ve ¿Hay algún objeto Siquiera aquí? No Ya está No me preocupo ¿Será posible cliente? Desdichosos los ojos Hoy invita a la casa Supongo que avanzaremos La historia de alguna manera Aquí Sí No es el El fade El fundido Típico ¿A dónde ha ido Balouf? ¿A beber cerveza? ¿A beber cerveza? De regole que regustivo Es más bueno Hombre, Bartz ¿Qué pasa? No podía dormir Ven, acerca una silla Lo siento, Garouf Si no hubiéramos metido Las narices Habrías entrado En el castillo de ex-death Bah Aunque hubiéramos entrado La barrera Nos habría destruido No tenía la menor idea De que estuviera lista De hecho, gracias a vosotros Nos hemos acabado todos En una caja de pino Garouf Bartz ¿Sabíais que al venir No podrías regresar? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por nada en particular? No Así, aleatorio ¿Sabes? Dije Me voy a otro mundo ¿Qué esperas sacar Del otro mundo En el que se encuentra Ex-death, Bartz? ¿Cerveza? Bartz, gracias Eh, no hay de qué Yo venía por la cerveza No Te he dicho que por nada En especial Bueno, la cerveza La cerveza es especial Es tirando la broma Lo máximo posible Estoy tontísimo Y es impresionante Vale Pues 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 nos vamos No hay nada más Que ver por aquí Así que Parece que tendremos Que acercarnos Al castillo de Kusa Aunque con un poco de suerte Nos cargamos Un par de bichos Me encantaría Subir nivel Ya de Galuf De De monje Le quedan dos De hecho O sea que dentro de nada Tendremos otra cosa Vale El castillo está aquí Pero hay algo más Cerca Hay un Una cosa Ahí No sé qué carajo Una estructura Virostris Ok Ok Vale A ver También me estoy Defendiendo con ello Ajá Transfusión Vale Vale Debería morir ahora Con el apuntar Solo un punto todavía Niveles 27 Nada por aquí Aparentemente Aquí para arriba Parece haber algo Orcoada Es que no se toma en serio El videojuego A veces Yo te lo digo en serio No se No se toma en serio Lanza A ver También te digo Final Fantasy 1 No tenía Mad Pony Vale O sea Uh Dos puntitos de habilidad Que va Los Orcoadas Son lo mejor De este videojuego Eso está bien Bosque de los Moguri ¿Qué hace un Moguri Como tú En un sitio Como este Moguri Pequeñas criaturas Que viven En el bosque ¿Qué hace Una criatura Que vive En el bosque En un bosque ¿Qué es Una criatura Que vive En el bosque Una criatura Que vive En el bosque Porque está En un bosque Son bastante tímidos Así que Pollas No lo he leído Perdón Ayudémoslo Ahora mismo Voy a tirar por ahí Me piro Actually No me apetece Pasar por el desierto Vamos a ver Que le pasa al Moguri El castillo de Kusa Lo he evitado Porque juraría Que había un castillo En el videojuego No sé cuál En el que entrabas Y te fundían ¿Vale? Entonces Así como idea Creo que prefiero No ir por ahí Porque nos han dicho Que las armas legendarias Y su puta madre Así que Simplemente por vago Recuerdo No voy a ir A lo mejor Hay algo súper interesante Y puedo conseguir No sé qué Pero No le veo el motivo Sería Tener mucha Defensa física Hasta fecha Muchas gracias Parece Sería Otra Sería Que divertido A ver, la verdad es que poner encounters En un autoscroller de mierda Es un poco rarillo Pero bueno Cuatro mil y pico Supongo que dejaré que Que Elena vaya haciendo daño con la MU y demás Y así los voy limpiando Y a Galuf le quedan solo tres puntitos Pues primero por aquí Lopro es menor, vale Aquí definitivamente no hace falta Nueve de daño ¿Qué carajo ha hecho? Ah, lo he muteado Es verdad, el aplastamos así a eso, mutea Bueno, silencio Pero da exactamente igual Porque hay habilidades que no cuentan como tal Así que Qué ganas de tener el siguiente nivel de cura, tío Porque ya Omni cura 200 por cura en grupo No es tanto ¿Uno nada más? Joder No ha dado mucho Vale, pero con esto técnicamente ya tenemos a Galuf a tope, ¿verdad? No Le queda uno más Fuck ¿Y qué es lo siguiente? Ladrón Y luego invocador O sea, ningún trabajo así súper único ni nada Vale, pues dominado En efecto, bastante dominado O sea que ya tienes monje Ya has aprendido lo de magia azul Y te toca pues ladrón Bueno, vamos a tener robar Y vamos a... Oh, no llevo patada, es verdad Fuck Vale, pues supongo que me pondré magia azul Porque el resto en realidad Hombre, ¿puedo llevar sin arma? Porque no está mal Quiero decir, 54 de fuerza Ojo El single target va a estar muy bien Tenemos todas las ventajas también De tanto el ladrón Como el monje ahora mismo O sea, 16 de agilidad 26 de vida Bueno, 26 de vida no Pero los de fuerza sí Así que tampoco está tan mal Además de que podemos ver pasillos Y demás No es terrible, no es terrible El problema Ahora mismo tenemos O sea, no tenemos ningún personaje Con la suficiente vida Como la tendríamos con el monje Y se va a notar Se va a notar bastante No tenemos un personaje Tocho, de verdad Es una putada Pero es lo que hay Con Faris, de hecho Habíamos dominado monje con Faris Juraría ¿Verdad? O... No, no De hecho nunca llegué a dominar monje con Faris ¿Verdad? Pues podría ser un buen momento Con Faris para cambiar a monje Y así tener una unidad Que tenga patada y demás Porque tenemos un ladrón ya Entonces Y tenemos un mago blanco Así que Por otra parte ¿Sabes? O sea No voy a necesitar Y en todo caso Puedo hacer esto Y puedo ponerme magia blanca Nivel 3 Que magia blanca Nivel 3 ¿Cuál me da? Hasta Omnicura O sea Lo que no puedo hacer Es Parpadeo, Escudo y Esna Yo creo que es Super Worth Nos movemos hacia adelante entonces Eh... No sin antes Utilizar un poquitito de magia blanca Una aquí Una aquí Y yo creo que ya está Vale Bueno Pues eso Eso me ayudará un poquitito más ahora Cora de Fénix Porque Bueno Técnicamente deberíamos seguir haciendo esto Atacar contigo Apuntar contigo Y patada contigo Wait ¿He cambiado la formación al final? Creo que no Tampoco quiero gastar permanentemente esa mierda Ah pues sí Sí la he cambiado Ok Supongo que debería haber ido por la derecha Odio este tipo de situaciones En los RPG En las que Se abren dos caminos Y dices Vale voy a ir por este Porque creo que es el secundario Y luego hago el principal Y no El videojuego te dice No Cuidado señor Moguri Kupo Kupo Hola Tiras y Saurio A ver Corazita 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 Por aquí Eh Otra Coraza Por aquí Robar Porque Porque no Y apuntar God damn it Creo que Creo que las Corazas No van a servir de mucho Se Esas contras Son básicamente De la cantidad de vida Que le falta Por eso El interrogante Y Parece ser que lo hace Cuando recibe Daño físico No creo que esto funcione Lo voy a intentar Dos veces Por si acaso Parece ser que no Ataque crítico Vale Esas cosas Me suelen dar Bastante más Igual Voy a defender Vamos a utilizar Corazas Voy a utilizar Voy a defender También Creo O no Las Silphines No suelen ser Hiperútiles No La verdad es que no Vale Contraataca con aliento venenoso Que no me quita muchísimo Supongo que tengo Tan mala suerte Vale Eso quería Hacer Vamos a This fucking sucks Supongo que voy a Utilizar a Titán Porque tiene contras A las dos cosas Entonces no sé qué hacer El aliento venenoso Me hace menos daño Que El El daño físico Nada Tengo mala suerte Hombre Creo que Ahora Bart se muere Pero Bart es el más inútil Del equipo Ahora mismo Simplemente Espero que Lena no se muera Pero Pero cuánta vida Tiene este bicho Ah pues sí Sí se muere Fuck off Estos son los diseños Que no me gustan De estas peleas Que son como No puedes hacer nada físicamente No puedes hacer nada mágicamente Hagas lo que hagas Vas a recibir daño Es como ¿Cuál es el punto? Entonces No juegues No juegues Puedo quitar el veneno Pero creo que el daño Es tan residual Que da exactamente igual No me debería estar preocupando Por el daño de veneno O sea Que me hace 50 por turno De eso Es ridículo ¿Sabes? No tiene No hay mucho punto Simplemente Antes de atacar mágicamente Que recibo el aliento venenoso Pues nada Supongo que me curaré a tope Y ya está O sea La pelea no es Hiper difícil Es simplemente Que no me gusta El diseño De Que lo tienen Muchos jefes Del videojuego Que son Si atacas de una manera Recibes una cosa Si atacas de la otra manera Recibes otra cosa Pues cuál es el punto ¿Sabes? No puedo adaptarme De ninguna manera Vaya Tienes que haber pasado Mucho miedo Ya está No te preocupes Acércate Cupo Ya ha pasado todo Cupo Cupo ¿Transmisión de información? Cupo ¿Qué ocurre? Creo que quiere que lo sigamos Supongo que no le gusta El desierto Ah Entiendo O sea que ahora Tenemos que hacerlo Todo eso Nosotros Vale A ver Fari Utiliza Pura Y aquí Y Omnicura Aquí Aquí Y aquí 27pm By the way Wait ¿Cómo era? Supongo que me he perdido ya Jeje O se supone que simplemente Para aquí arriba Iré más o menos Por los bosques Más o menos Para evitar Que me salga un bicho Que me mate A No sé Que me salga un bicho Defender Eh 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 Que pereza Oh No Estos enemigos no parece que me vayan a matar Ni suponer muchísimos problemas Así que supongo que podemos movernos Y ya está ¿Y qué? O sea Imagino que hay un bosque aquí Secreto Pero Encuéntralo ¿Me lo ha enseñado? Eso sí que no lo sé Es que a lo mejor me ha enseñado Donde se encuentra el bosque este En concreto Pero ahora Vete tú a saber Que yo no me fijo en esa mierda Yo me fijo en el camino que he hecho Y he dicho Ah Se ha ido el bosque Y ya Y he pasado de ello La grabación está un poco jodida Porque claro Estoy grabando ahora mismo Un poco menos Pues es como por aquí Ah Perfecto Aldea Mori Hola No hay ¿Es así? Estoy ab Maori Sí En serio No hay Ven No hay ¿Ah? ¡Mirad, el mugrio que ayudamos! ¡Cupo, cupo! Nos das las gracias. Que entremos a casa. Eter, cola de fénix, 10.000 guilds, un guild, daga bailarina y cabaña. La daga bailarina es lo más interesante de aquí. Más uno de agilidad, más uno de magia, más 10 de ataque y uno más de peso. A ver, generalmente por darle uno más de magia se lo daría a esta señora, pero técnicamente da igual porque ya está recibiendo uno de magia aquí, así que... No hay ningún punto. O sea, que lo pille Galuf. ¡Cupo! Creo que dice que podemos quedarnos con lo que hay en los cofres. Ya te lo he mangado, ¿eh? Transmisión de información. ¿Qué? ¡Cucupo! ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tanta emoción? ¡Cupo! Si tengo que decir otro cupo... voy a echarme a llorar. ¿Qué ha pasado? Es el abu, está en la aldea Moguri. Los Moguris se comunican mediante telepatía. Incluso cuando se alejan unos de otros mantienen el contacto a través de la mente. La aldea Moguri está muy lejos de aquí. Sí, el dragón del viento está muy cansado. ¿Qué quieres decir? Ajá, gracias. Dice que puede ir, pero solo una vez, si crees que no hay problema. Simplemente no dejas que se muera, por favor, Krile. ¡Uy! Moguri, Moguri saltarín. ¿Qué ocurre? ¡Cucupo! ¿Eh? ¿La nariz? Bueno, pero ¿dónde está el bosque Moguri? ¿Kupopo? ¿En la nariz? Ah. Ah. Cucupopo. Cucupopo. Krile. Abuelo. ¿Cómo nos encontraste? Los Moguris dijeron que estabais aquí. Abuelo, tenemos que volver rápido al castillo. Mientras no se muera el dragón del viento. Si no, nos podemos quedar aquí en la aldea, ¿eh? En lo que descansa y tal. Porque quiero decir, somos seis encima del lomo del pobre dragón cansado. O sea, lo que me faltaba es que se me muriese el pobre dragón. No me acuerdo si se muere el dragón, ¿eh? O lo que sea. Lo estoy diciendo de broma, pero también es verdad que me preocupa. No hay más, simplemente me preocupa. Pero nada, no recuerdo que se muriese el dragón. Recuerdo lo de Sildra, pero... Por cierto, no lo he mencionado, pero... A ver, el rollo de... Vamos a un bosque aleatorio. Nos encontramos con un Moguri que no debería estar en el bosque de los Moguris. Por algún motivo. Justo se cae por un agujero. Nos caemos por ese agujero y vamos... Bajando por el agua. Hasta que llegamos y salvamos al Moguri en el momento justo. ¿Vale? Y luego el Moguri nos lleva a su aldea. Y decide hablar por telepatía, porque los Moguris son telepatas. Bien sabido en la saga Final Fantasy. Y se comunica con un Moguri... Que justo tiene Krill. Que justo se había salvado de la barrera porque se había quedado... ¿Sabes? Es como... Muy forzado, en mi opinión. Llevaré el dragón a su nido para que descanse, ¿vale? Pero bueno, supongo. O sea, no me molesta necesariamente. Sabes, es como... Bueno, pues la historia es así y ya está. Pero bueno. Regaluf. Gracias por defender la plaza en mi ausencia. La plaza. Regaluf. Es que es raro que digan la plaza. Es un castillo, no una plaza. ¿Sabes? ¿Cuál es la situación con Exdeath? 100 actividades que se levantó la barrera. Ya veo y las tropas. Prácticamente exterminadas por las hordas de monstruos de Exdeath. Lo siento, señor. Eh, creía que solo eras un viejo loco. No nos dijiste que eras rey. Bueno, se me olvidaría. No fastidies. Buen trabajo, muchachos. Ahora descansad. Sí, señor. No, no, no. Digo, no. Sí, señor. Te asegúren un rey. éramos amigos con galos basta entendido galos basta para el carro chaval en mal los chistes malos se casican con la cárcel y la pena que comportan es grande ok cóctel del héroe voy demasiado rápido majestad no olvidéis llevaros con voz el conjuro tele viaje tele viaje la barrera bloquea por completo el gran puente sin un dragón del viento no podréis acercaros a ex death tele viaje es magia de que tengo que aprenderlo no azul no blanca no es definitivamente negra no 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 revital a temporal transporta al grupo fuera de la mazmorra la batalla lo que pasa es que también tenemos regreso a rebobina el tiempo hasta el principio de la batalla hostia que curioso me había olvidado de eso pero sí sí es verdad eso existía vale el dragón se muere y como si fuera una persona que curioso talento la señorita krill es muy buena chica tiene tan buen corazón como el rey aquí era donde estaba el dragón técnicamente no el dragón se muere que que ha pasado se ha forzado demasiado estaba herido y no debía volar pero me llevo a buscar o se sacrificó para salvarnos hay algún modo de salvarlo haría falta hierba de dragón hierba de dragón eso curaría sus heridas sí pero existe en este mundo en nuestro mundo los dragones han ido en cerca de ella aquí harán lo mismo si buscamos nidos de dragón hallaremos hierba de dragón si ese es el caso y bien a dónde hay que ir el viejo valle del dragón es nuestra mejor opción sin embargo nadie que haya entrado ha vuelto el valle está al norte del castillo está más allá de kelp la ciudad de los hombres lobo y qué pasa con los monstruos son demasiados no hay problema no serán obstáculo para los cuatro bien juntos lo conseguiremos no temas volveremos con esa hierba de dragón no me acordaba no me acordaba eh lo digo totalmente en serio si no no lo diría porque entonces queda raro sabes estoy spoileando lo que va a pasar y tampoco me gusta mucho hacer eso maldito llegame ya había asmado nuestras tropas pues sí que son malas las tropas la historia del castillo de veles largas tan viejo que desconocemos mucho de sus secretos la puerta del sútano no se abre por mucho que lo intente castillo de bal está cerrado desde dentro o aquí es donde te enfrentas creo que te enfrentas a un personaje jitterbug ah es verdad eso es lo que hacían las dagas bailarinas recuerdo recuerdo la daga bailarina es especial en tanto que no ataca sino que hace baile que le he hecho como 3000 de vida y no se ha muerto eh osea 3000 de daño perdón eh bueno por lo menos tengo hojas de oro así que como como si nada realmente guarda que ya está vale creo que más adelante puedes venir y te puedes enfrentar a algo vale no voy a decir el que yo recuerdo lo que es pero osea me suena el lugar simplemente el rey ha vuelto así que ahora sé que todo saldrá bien la señorita krill está a lo alto de la torre parece que está llorando al poco de nacer krill y sus padres fueron a salvar un dragón del viento en el desierto de gloseana no se supo más de ello el castillo de exdeath está protegido por una resia barrera ni siquiera podemos acercarnos los monstruos de exdeath aguardan tras las puertas eh vale si abrimos los monstruos entrarán aquí no pienso hacerlo hay tiendas y tal acabo de verlo en el mapa vale si vamos a quedarnos básicamente estancia gratis pequeño descansito y continuamos con nuestra mierda a ver gratis no pero ya me entienden vale nada por aquí eh de hecho queda algún objeto si queda un cofre y un objeto ah vale son literalmente lo mismo que encontramos en la otra aldea no ok y mismas magias también drenaje petra bio y aquí parpadeo escudo es navale no venía a mirar la otra no hace falta no hace falta al menos está bien oculto ahí eso me ha gustado cuando el equipo está optimizado solo tiene en cuenta la defensa y ataque de las piezas de tu equipo no otros efectos al optimizar el equipo cuídate de que no se quiten por los objetos útiles que no incrementan parámetros como el manto delfico de la horquilla de oro túnica angelical en 3 a más 5 no está mal porque creo que podrías llevarlo tú ¿verdad? no en lugar de hacer eso eh boticario vale y el aprendiz que el aprendiz puede llevarlo todo así que bueno es un objeto curioso supongo vale ¿qué más podemos hacer aquí? a ver no debería haber ningún otro cofre ya técnicamente hay un objeto pero no sé dónde debería estar ese objeto este nos ha dado una buena paliza no nos quedan muchos soldados ah menos mal me llegas a encerrar ahí me cago en Dios pues ya no anda y esto ¿me mete? ¿en el castillo? ah o sea es una forma de no abrir porque técnicamente hay monstruos fuera que no sé si los puedo ver no no los puedo ver desde aquí vale es una forma de salir y entrar sin sin lo de los monstruos tiene sentido la verdad está bien ha llegado la gran espada en el agua lo cual creo que no podemos llevar ¿verdad? no pero está bien quiero decir 57 ¿cuánto tiene la Shura? por ejemplo está bien está bien vale o sea que llego aquí por lo tanto no es una cuestión de salir pensé que sería para salir pero parece ser que no entonces ¿qué tengo que hacer? a ver también lo podemos ir dejando por aquí ya me quedan dos minutos de grabación nada más abrid las puertas pero señor los monstruos de eggs desesperan fuera en cuanto salgamos cerrada cal y canto señor en ese caso no podréis volver a entrar seguro que es lo que queréis sí tengo un hambre seria hoy ¿eh? joder esta mañana estaba igual me he comido una ensalada con una pechuguita tal sabes un lomito de esto de pavo tal puta madre pero estaba la una y me estaba muriendo de hambre también es verdad que no he merendado nada muy bien ahora serrad y trancad que no entre absolutamente nadie si así lo ordenáis cuidado majestad vale ya los fichos de eggs no han tardado en llegar ahí vienen chicos atento abductor a robar a ver que pasa a ver es un abductor de mierda técnicamente debería poder con él sencillito sencillito ultra poción wow robar es una puta mierda ¿eh? cuanto más jugo más me doy cuenta de lo puta mierda que es dos puntitos de habilidad y nos piramos vale pues ahora sí vamos a guardar por aquí y lo vamos a ir dejando no ha estado mal a ver ha sido un episodio que ha empezado un poco duro la verdad tampoco es como que me haya molestado en exceso simplemente que es como ¿qué está haciendo el videojuego? pero bueno Final Fantasy V es así la verdad ¿cuánto llevo? 14 horitas ¿cuánto tiempo? y de hecho voy a ver la lista a ver cuánto tardé en su momento en pasarme FF5 Final Fantasy IV mucho más adelante Final Fantasy V ¿26 horas nada más? wow pues me queda muy poco a ver échenle 30 porque he tardado mucho más en llegar aquí en su momento me pasé el videojuego relativamente rápido déjenme ver en How Long To It Final Fantasy V Main más extra 36 horas ¿cuánto rushé el putísimo videojuego para terminarlo haciendo main más extra ¿eh? 10 horas antes de lo normal que locura ¿no? bueno pues como digo vamos a guardarlo vamos a ir dejando por aquí no ha estado mal ha sido un episodio bueno un poco un poco tonto pero ha estado bien ha estado gracioso en fin espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao 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 Gracias por ver el video.